A través de nuestra línea de WhatsApp nos envían el siguiente video donde se observa a un hombre robarse unas sillas. Este hecho ocurrió en el sector Las Caobas, en las Manzana 28 de Santo Domingo Oeste. Según residentes del sector, el ladrón es conocido como papeto y tiene al barrio en zozobra desde que salió de la cárcel.